Arrancan con la velocidad de cable Modern Flash de TV Cable, Montrafe toma la delantera y ha sacado cuerpo y medio de ventaja Good Carlitos, tercero Monte Blanco, más atrás Ley y Diablo en el último lugar, Burlado, Montrafe adelante. Ha sacado dos cuerpos y medio de ventaja, segundo Good Carlitos, tercero Monte Blanco, más atrás Ley y Diablo en el último lugar, Burlado, faltan todavía 700, Montrafe adelante, cuatro cuerpos de ventaja, en el segundo lugar está Monte Blanco, tercero Good Carlitos, más atrás Ley y Diablo y Burlado. Faltan 500, Montrafe adelante, seis cuerpos de ventaja, segundo Monte Blanco, van a girar la última curva, Montrafe adelante, segundo está Monte Blanco, tercero Burlado con Good Carlitos y Diablo, Montrafe adelante, segundo Monte Blanco, faltan 150, Montrafe adelante, cinco, seis cuerpos de ventaja, segunda, segundo Monte Blanco, tercero Burlado, Montrafe adelante, Montrafe adelante, Montrafe adelante, Montrafe adelante y este pasado Monte Blanco,